¿Qué es el secuestro de cocaína y marihuana? ¿Estos materiales sacan en el domicilio o fue sorpresivo? No, nosotros teníamos la información por el robo concretamente y a su vez también teníamos algún tipo de información de que podría tratarse de un lugar donde consumían estupefacientes. ¿Cinco personas mayores de edad, algún menor? Sí, cinco personas mayores de edad, una de ellas de sexo femenino, cuatro sexo masculino y uno de ellos es travesti. ¿Se aprecian otros elementos dentro de la vivienda como por ejemplo el dividir truchos y demás? ¿Se dedicaban a la venta de eso? Bueno, nosotros esa información no la tenemos, el allanamiento se acaba de concretar, seguramente esto va a ser material para evaluar la participación en otros ilícitos. ¿Se ejerce por institución aquí? No nos consta, recientemente en este momento. No nos consta, recientemente en este momento.